Yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada, de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley. Este martes 23 de marzo, según 29 años del magnicidio del aspirante presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio fue asesinado en 1994 cuando asistió a un mítin en Lomas Taurinas, en Tijuana. Tuvo dos impactos de bala, uno en la cabeza y otro en el abdomen, lo que provocó su muerte. Murió el licenciado Colosio. Pero es oficial, licenciado. Estamos fuera del pasillo, no ha habido un comunicado oficial, pero un médico que salió deprisa me dijo que se había ido. Este jueves se han difundido varios videos donde se aprecia el momento del asesinato y el cómo la multitud golpeó a un joven de nombre Mario Aburto, quien fue señalado como el asesino. El 23 de marzo de 1994, el periódico El Universal dedicó su primera plana a la nota bajo el título Asesinan en Tijuana de dos disparos a Luis Donaldo Colosio. Pero, ¿quién era? Colosio era un político militante del PRI. Nació en 1950 en Magdalena de Quino, Sonora. En su carrera política, se desempeñó como diputado, senador y titular de la Secretaría de Desarrollo Social. En 1994, se develó como aspirante a la presidencia por el PRI, siendo el mejor posicionado para ganar la elección de junio. En ese entonces, los candidatos presidenciales eran Diego Fernández de Ceballos, del PAN, Cecilia Soto del Partido del Trabajo, Jorge González Torres del Partido Verde Ecologista de México y Marcela Lombardo del Partido Popular Socialista. A partir de este hecho, surgieron investigaciones periodísticas, productos literarios, además de ficciones y documentales con teorías del porqué de su asesinato y las consecuencias en los 90. En 2019, se estrenó 1994, una docu-serie que relata el conflicto y trascendencia del asesinato del aspirante a presidente de la República. El escritor y documentalista Diego Enrique Osorno es el realizador de esta serie bajo la producción de Netflix.